Este viernes se realizó la ceremonia de hermandad chileno-argentina en conmemoración al 5 de abril, donde relevamos la importancia histórica que tiene esta tierra, que cobijo a las tropas patriotas antes de la decisiva batalla que selló la independencia de nuestro país. Este 2019 se conmemoran 201 años del enfrentamiento armado decisivo dentro del contexto de la Guerra de la Independencia de Chile, en el sector conocido como los Cerrillos del Maipo, donde se enfrentaron las fuerzas patriotas del Ejército Unido Libertador de Chile al mando del general José de San Martín, contra el Ejército Real de Chile del Imperio Español, bajo las órdenes del general Mariano Osorio. La ceremonia se realizó frente a la Plaza Huelen en el sector de Loerrazuris, porque parte de la historia está presente en Cerrillos, ya que muchos de los soldados combatientes pernoctaron en nuestras tierras. Contamos con la participación de las autoridades comunales, encabezada por nuestro alcalde Arturo Aguirre Gacitúa, concejales, representantes de las organizaciones sociales, Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, Comunidad Estudiantil, diputados, vecinos y el capitán de navío, Marcelo Primo, quien vino en representación de la Embajada Argentina. Creo que es una gran iniciativa del alcalde de la comuna haber realizado esta ceremonia por primera vez acá, porque lo tradicional es que se conmemora la batalla de Maipú, el 5 de abril en Maipú, en los patios cercanos al templo. Pero aquí, en estos terrenos donde estamos hoy día, como muy bien lo explicó el alcalde en su alocución y el profesor en su alocución patriótica, fueron aquí donde las tropas argentinas del general San Martín se prepararon para el combate final, que después se unió, como se explicó por Avenida Pajarito, con las tropas del general Bernardo O'Higgins. Entonces, la historia de la batalla de Maipú partió en estos terrenos, aquí pernoctaron las tropas. Entonces, qué importante es que nunca olvidemos que la batalla fue en Cerrillos y en Maipú, y eso es importante 201 años después recalcarlo, ensalzarlo y promoverlo entre los habitantes de la comuna de Cerreño. Es una sabia y necesaria decisión del alcalde Arturo Aguirre de apropiarse de algo que nos pertenece, porque se conmemora la batalla de Maipú. Naturalmente todo Chile piensa en Maipú, pero la batalla comenzó a ganarse aquí, en los nomajes de Cerrillos, y por lo tanto el 5 de abril, que es el momento definitivo de la independencia, no solo de Chile, sino también de Argentina y de toda América del Sur, porque es la primera acción del Ejército Libertador, compuesto mayoritariamente por argentinos y chilenos, pero también por hermanos de otros países latinoamericanos. Y es muy bueno que desde Cerrillos se recuerde esa historia y se comprometa con ese futuro de unidad latinoamericana. En lo personal, sumamente honrado por poder estar presente y acompañarnos en este acto. De nuevo, muy importante, tal como lo expresara en sus palabras el señor alcalde, con todo el derecho naturalmente también a reflejarles la importancia de estos hechos, había dado cuenta que aquí se comenzó a gestar la batalla de Maipú. Entonces, me parece muy meritorio esta primer y promisorio experiencia, pero interesante ceremonia, realmente me siento muy honrado de haber participado en ello. En nuestro territorio ocurrieron hechos históricos de trascendencia, hechos dolorosos. En la historia del territorio de Cerrillos hubieron grandes sucesos, grandes personas, grandes poetas. Y es en ese contexto que nosotros estamos decididos a que las generaciones futuras aprendan de ese pasado hermoso, intenso, de lo que es hoy el territorio de Cerrillos. Parte muy importante de las fuerzas patriotas que llegaron con el general José de San Martín, apostaron en lo que es Cerrillos hoy. ¿Cómo no podríamos no mostrar a nuestros niños ese trozo de historia que cimentó la independencia de la patria? Tengo la esperanza y así haremos todo lo que sea posible que se transforme en una tradición de Cerrillos. Y cada 5 de abril podamos congregarnos para recordar al Ejército Libertador. Agradecemos la participación de la Banda Instrumental Don Orión, los Vicecampeones Nacionales Juveniles de Hueca y Scarlett Arrieta. Recordando parte de nuestra historia. Cerrillos por ti.